Mira, Charo, si tú te piensas quedar callada, allá tú. Pero yo no me pienso quedar de brazos cruzados. Yo tengo que hablar con doña Francesca. ¿Qué le podemos perjudicar? ¿Qué pasa si doña Francesca se arrepiente y le quita su bono de estudios y su carta de recomendación? Ay, sí, tienes razón, la canción criolla, chica. Hay que tomar las cosas con calma, no reclamar tanto. Al que sí hay que darle un jalón de orejas es al joven Cristóbal. ¡Eso! ¡A ese improductivo! ¿Por qué le ilusionó a la Yuli? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa con el joven vampiro? El Cristóbal primero la ilusionó a la Yuli y luego la dejó tirando cintura. Pobrecita, la Yuli. Está con el corazón destrozado. Sí, la pobre vino llorando a la casa. Cristóbal Montalbán tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y nosotros nos vamos a encargar de eso, compadre. Así es, compadre. La verdad es imposible olvidarte ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir? ¡Ahí está, galán! ¡Ahí está, galán! ¿Perdón? Galán, ¿no? Porque eres un galán. Claro. Él es Cristóbal Montalbán. El galán. El más arreglado de las nuevas lomas. El papi más papi. El más churro de todos. ¡Ay, me lo como de lo rico que es! Gracias por los cumplidos, muchachos, pero no sé a qué van. Ah, así que te gusta enamorar a las chibolas, ¿no? Ilusionarlas y después chotearlas. Es un monso perandi. No sé a qué se refieren. No sabía a qué se refieren, compadre. ¿Se escuchó? Habrá que refrescarle la memoria. ¡Me leíste la mente, compadre! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! Este desgraciado está ilusionando a la Yuli. ¡Ayúdame! ¿De quién estás hablando? Yo no he visto nada. ¡Ayúdame, profesor! ¡Ah! ¡Mira, cabrón! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¿Ya te acordaste de Yuli? ¿Y de cómo le rompiste el corazón? ¡Ah! Eh, eh, Yuli y yo somos amigos, nada más. ¡Ja! ¡Ja! Los amigos no enamoran, ni hacen sufrir. ¡Métetelo bien en la cabeza! ¡Una refrescadita, compadre! ¡No, por favor! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Disfruta, disfruta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora, pues! ¡Eso, eso, eso! No debimos involucrar a los muchachos, Tere. ¿Por qué? No, no voy a ver qué están haciendo. No se les vaya a pasar la madre. No, a ver, quédate tranquila. Mira, el Tito y el Pepe son un par de bestias, pero saben controlarse. A Yuli no le gustaría que le hagan algo a Cristóbal. Solamente le van a dar un susto para que el Cristóbal pueda comportarse como un caballero frente a la Yuli. Bueno, espero que con todo eso ese muchachito aprenda su lección. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡Eso! ¡Ayúdame! ¡Reboja bien! ¡Venme! ¡Ah! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete de tu cuidado! Ya sabes, Cristóbal, no vuelvas a acercarte a la Yuli porque la próxima vez no tendremos compasión de ti. Sí, vas a desear no haber nacido. ¡Ey, ey, ey, microbuceros! ¿Qué hacen con mi hijo? Enseñándole que no debe chocar con mi sobrina. ¿De qué están hablando? Acá, pues, el Cristóbal que se cree el galán del barrio y estuvo enamorando a la Yuli. ¿A la empleada? Papá, yo... Cristóbal, entra a la casa. Sí, te tengo que explicar que... Sí, sí, quiero que me expliques. Entra a la casa y después jugamos PlayStation. ¿De verdad? Sí, de verdad. Tienes mi palabra. ¿Sabes, ah? Cuidado. Somos los mejores, compadre, ¿eh? Claro, somos como Sparky y Foch. ¡Ahí está, compadre! ¡Con harto Foch! Entra. Cierra la puerta. Toma asiento. Aquí, por favor. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres idiota? Papá, déjame explicarte. ¿Pero qué explicación me vas a dar? ¿Cómo se te ocurre meterte con la empleada? ¿Eres idiota o qué? ¿Qué tienes en la cabeza, muchacho idiota? ¿Cómo se te ocurre involucrarte con la doméstica? Papá, Francesca despidió a Yuli. Ya no es la empleada doméstica. ¡Ah, ya no! Y eso es una justificación. Eso te da carta libre para andarte ahí agarrando con la cholita. ¿Qué? Cálmate, papá. Yuli y yo somos amigos, nada más. ¡Ah, son amiguis! ¡Ay, qué lindo! Ahora son amigos. Oye, ¿cómo vas a ser amigo de la empleada? ¿Qué te pasa? ¿Te ha hecho daño la convivencia con tu tía Macarena? ¿No? ¿Qué eres ahora? Caviar. Defensor de los oprimidos. ¡No soy nada! ¿Qué c*** eres? ¡No soy nada, papá! No debí dejar pasar lo del arete. ¿Qué arete? ¿Lo del arete? Ahí empezó todo, ¿no? ¿Empezó qué, papá? Te lo dije. Te lo advertí. No te relaciones con los subalternos. Pero tú no me escuchaste porque nunca me escuchas. Tú eres el que no escucha, papá. La vez del arete y Yuli me estaba ayudando para que no te enteraras que no sabía cocinar. ¡Ay, qué lindo! Los socios se ayudan. Bonnie y Clyde, la pareja. ¡Me los como! Esta conversación nunca va a terminar. Quiero que sepas que Yuli me ha pedido distancia. Ella no quiere saber nada de mí. ¡Ay, por favor! ¡No me hagas reír! Ahora la Natacha te pide distancia a ti. Parece que esta chiquita, a pesar de ser una González, es la más sensata de todos. Chao, papá. ¿Y allá dónde vas? Esta conversación no ha terminado. ¿Qué conversación? ¡Esta conversación que estamos teniendo! ¿Dónde están las fotos de los González? ¿Dónde están las fotos de los González? Solo las ponías para quedar bien conmigo, ¿no? ¡No! ¡Es increíble! ¡Las mandé a lavar! Es que estaban como... Estúpida, dije. Joven, si de verdad quiere ayudarme, creo que lo mejor sería tomar distancia. Hola. ¿Quién es? Soy yo, Claudio. ¿Claudio? Su toalla. Gracias. ¿Podrías salir y cerrar la puerta con llave, por favor, Claudio? ¿Con llave? Sí, por favor, gracias. ¿No decía nada más? No, no, estoy muy bien. Me fui. Gracias. 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 Hola, Jimmy. Hola. ¿Me llevas un café, por favor? Enseguida. Gracias. Sí. Aló, mi amor, justo estaba pensando en ti. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos vemos hoy? Ay, mi amor, me muere ganas de verte, pero no sé a qué hora voy a terminar. ¿Cómo que no sabes? Tú tienes un horario, te lo deben respetar. Sí, pero yo soy el nuevo, ¿no? Entonces, si me dan un poco más de trabajo, ya no importa mucho la hora de salida. Caballero, nomás. Es derecho de piso, le dicen. Bueno, que nadie debe confundir con abuso, empezando por ti. No, no, mi amor, no pasa nada. Acá todo me trata muy bien. Qué bueno. Entonces, ¿a qué hora nos vemos? Eh, no sé, ¿te parece a las siete? Perfecto. A las siete, entonces. Te amo. Yo también te amo. Hola, Jimmy. ¿Cómo andas? Remo, ¿qué tal? ¿Qué necesitas? Mira, quería pedirte un enorme favor. ¿Podrías imprimir los informes para la junta directiva de mañana? ¿Ahora? Sí, cuanto antes mejor. Mira, me gustaría tener preparadas todas las carpetas para cada uno de los miembros del directorio. Ah, pero tu asistente es el que se encarga de preparar las carpetas. Sí, pero está con permiso médico. Por eso pensé que me podías ayudar. ¿Qué te parece? Es que mañana a esa primera hora la junta directiva y no tengo a nadie que me ayude para imprimir. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. Entonces, a ver, lo que tú quieras es que yo imprima los informes y lo guardo en las carpetas. Eso, compadre. Bien, eso. Ya. Está bien, no hay problema. Le voy a dejar su café a Priscila y después te busco en tu oficina, ¿sí? Uy, no vaya. Ay, Jimmy. Sí. Gracias, de verdad, hermano. De nada. Mi venganza será. Ya saben el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!